¿Qué almorzaste hoy? A causa de atún con palta Papa con hígado de pollo Hoy día tallarines de chifa Un arrocito así, lo agrameamos un poquito de sillao y huevito, lo que haya Cuestión que nos llene, sea el menú del día, lo que nos salga ¿En tu casa quién la cocina tú? Cocino, sí cocino, me defiendo cocinando porque he vivido solo un tiempo Pero tenemos a alguien que nos ayuda constantemente en la casa Que está pasando la cuarentena con nosotros, felizmente Estamos en una olla común para podernos ayudar los días Lo que haya, cocinamos, lo que conseguimos ¿Tienes trabajo aún? Sí, edito textos No cuento con trabajo porque hoy en día, ¿quién te contrata? Hay muchas empresas que han quebrado, entonces no hay trabajo ¿Y aún tienes trabajo? Conseguí trabajo en cuarentena, el único que consigue trabajo en cuarentena ¿Tele trabajo? Tele trabajo, sí, estoy en la universidad y la misma universidad me contrató Vendía papitas con huevo, ambulantes, pero por todo lo que pasó Ya no pude así regresar a mi trabajo así como tenía Yo me levantaba tempranito para llegar a Lima a las 7 de la mañana Cuando llegas a casa, ¿ha habido algún problema para lavarte las manos? ¿Siempre has encontrado agua? Siempre, en mi casa siempre hay agua y alcohol en la puerta antes de entrar Es más, salgo con mi alcohol Tenemos alcohol por todos lados en la casa Nos lavamos las manos cada vez que regresamos de fuera ¿No han tenido jabón o agua para poder lavarse las manos? Sí, ha habido también días que no teníamos así, a veces prestándonos así, aunque sea con detergente A veces como hacíamos como la vasita, nos enjuagábamos Con manguera falo y lleno de mi tanquecito así un bidón que tengo Y ahí pues con tinita Porque ustedes saben, no tener agua potable o tener caño Es difícil en este tiempo que uno tiene que estar, este, higiene Cuando se enferma, ¿a dónde acude? Acudo a una clínica Mi papá normal es el que más usa nuestro seguro, si tenemos nuestro seguro privado Me atendía en la posta, ahorita en la posta por una gripe así no te atienden Y si voy, iría conscientemente porque yo sé que la epidemia está ahí Y hay un montón de contagios y mi temor es eso A la posta no se puede llevar poquete Y así, a par particular, plata, señores ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? Bueno, en realidad, no me ha pasado lo que le ha pasado a otras personas Que se aburren en la casa o que entran en estrés, ese tipo de cosas Porque el trabajo me mantiene entretenido, ¿no? Pero lo más difícil es a veces conseguir algunas cosas que uno normalmente las tiene a la mano Bueno, yo soy una persona bien inquieta y me está a salir siempre Pero sobre todo eso, salir, ver a la gente que quiero Creo que ha sido no poder estar con las personas que queremos ¿Qué ha sido lo más duro de la cuarentena hasta ahora para usted? En nuestra olla siempre ha faltado comida Acá pasamos dificultades, cada familia tiene sus problemas Tiene algunas emergencias y no saben cómo solucionar A veces así, la gente lo que nos da pancito, así A veces se seca, así tenemos que calentarnos así y comer Pensar que tienes que sobresalir como sea Ponerte fuerte, más que nada por los niños, ¿no? Porque tienes hijos que ellos tienen que verte de pie y poder así sacar adelante a tus niños Bueno, hacer, alcanzar, pues mayormente para nuestros hijos Ellos son los que más realmente piden, lloran Hablar es fácil, me quedo en casa y veamos a la realidad de nosotros Que no tenemos, bendecidos sean las personas que tengan Este, al menos un plato que llevarse a la boca O quizás que tengan algo más Pero con esta situación creo que la gente Uno debe ponerse a pensar Pensar en otros, en nuestros hermanos ¿Qué les falta? ¿Qué hacemos? De todo ahí en este país, ¿no? Hay mucha indiferencia ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta?